Aquel día en el... ...fue el día en el que todo cambió. ¡Suscríbete al canal! 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 Decidió que es a mi pose así Pero no me he encontrado a ver un montón de bichos Súper raros Y digamos Volver a mirar A ver si tienen muchísimos Antes de irme Voy a echar a mi tumba para desecharse Tengo para desplazarse y para correr Con tu madre la prenda baja Y ya voy Seguro que es pues ¿Aquí? No Quiero que la vieja de un juego de yoga guache Oye mamá Voy a salir del parque A capturar a bichos Tengo cuidado No voy a mi tumba Vale No te preocupes Así tiene ¿Te vas a ponder Escribir tu idea? Eh Sí claro Buen intento Escribirte Bueno Se te va a olvidar Todo lo que vas a hacer Ya Está bien Está bien Lo prometo 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 Bien, vamos. Bienvenido a muro y yo-kai. Enseñales a esos bichos del parque, químame aquí. Sigue la bichilla del mapa para llegar a tu objetivo. Seguro que Dutu también capturó este de mi parque. Tiene que haber un bicho raro por aquí. Está atento. ¿Dónde que sonervo? Aparecerá en la red donde capturaron algún bicho. Bien. Vaya, ahí hay uno. Ese chico puede, ¿verdad? Por capturado. Sigue acá, ¿no ves el símbolo de la lupa? Para encender, muro, te vas bien. Coloca la lente sobre el bicho. Que quieras. Se sienta la de las marcas. a ver qué no queda nada que es eso. A ver. Ok. Muy bien La primera vez que juego eh? hay que ir aquí eh? Acá lo ves Nada hay que hacer Te lo marcas Muy bien Bien, ahí está Bien ComoISTY Esta la vez Ha tenido la chica de la verde Ay, no hay que hacer que No hay que hacer que Ya aquí está Más que... ¿Qué pasa? Nada que hacer Bien, veamos ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? Bien, bien hecho. ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¡Genial! Creo que tengo lo que necesito. He capturado lo que necesito. ¡Ninguno raro! 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 No se va al monte de abolera Ten cuidado No desapareces la manteña, ¿de acuerdo? Vamos a aquí Vaya Mira todos los desorables Casi puedo oler los bichos Los mejores bichos que pueden estar En el bosque En este templo Bien Bien Bien, veamos Ok, esto fue Quedó Logi no Logiconia Ahora queda uno Espera un momento ¿Vale? Bien, Martín, nomás Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver ¿Quién es este? Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Bien A ver Bien 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 Bien, vamos a ver Bien, veamos Bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a ver Si fuera un bicho poco común ¿Dónde me metería? ¡Hala! ¡Menudo árbol! ¿Qué hace esto aquí? Dame de comer ¿Qué? ¿Quién ha dicho eso? Dame de comer ¡Echa una prueba! ¿De dónde viene esa voz? ¿Entonces quiere que eche una moneda? ¿Qué? ¿Vas a una poca baja? ¡Ay! Me llamo Whisper ¡Y soy un yokai! ¡Un placer conocerte! ¡Encantado! ¡Ay! 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 ¿Dónde que eres? Soy un Yokai ¿Yo qué? Un Yokai Soy un Yokai ¿Sabes qué? En la juventud Que lindo día En 190 años Como se fue ayer Un monte Llegó Quedó Un espíritu Y me encerró en esta roca Yo 19 años Son 19 décadas Son Dos mil Doscientos ochenta meses Doscientos No Dos 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 ¿Qué son? Vale, vale. Ya lo pillo. Creo que me entusiasmo a hacer ruido. No, aparte de la mirada. Oye, ¿donde vas? Ya, no se dan cuenta de que sabía que tenía que mantener el contacto visual. Al menos deja que termine de contar. Si, antes de... Lo siento, Whisper, pero... Estoy muy ocupado para las noches, así que... Ok, hay bichos, eh. ¿Por qué? Formate con apurridos bichos. ¿Qué quiere decir? Los bichos no son apurridos, eh. ¿Han intentado buscar alguno? ¿Yukai? 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 ¿Quieres decir que... Hay más que otros como tú? Deja ahí... Ya, echate un vistazo en esa marea. Yukai watch. Yukai watch. Yukai watch. Ay, que guay. ¿Qué es? Este es el reloj yukai. Ya lo he puesto. Lo imposible que se vuelve. Posible. Con este reloj podrá ver otro yukai. Espera un momento. ¿Qué pasa ahí así? No quiero verlo. Ya te agradezco. Solo venía a buscar algunos bichos. Están cayendo. Dejame... Dejame... Para la natura. ¿Qué sirve esto? No quiero verlo. No quiero verlo. Ah, el yukai watch. Ha reaccionado. Debe ser un... Yukai... Seguro... 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 Describo una... Seña... Insección... En ese árbol. Pulsar arriba en la cruz del control, va a cambiar el reloj a modo radar. Si sale radar, yukai para encontrar yukai oculto. Se va a reaccionar cuando se saque el yukai oculto. Se va a reaccionar cuando se saque el yukai oculto. Se va a reaccionar cuando se saque el yukai oculto. En vez de que el corazón es... No, no se me entienden. Yo no veo nada. Supuesto que no. Estas intentando ver con los ojos, prueba con tu muñequera. Ese botón lo tengo, púlsalo. Vamos a ver la esfera. Es una esfera, amigo. Es un lente yukai. Mira, a través de esta maravilla podrás ver un yukai. Ha llegado la hora de pasar. La acción confusión en el lente. Coloca el lente del yukai oculto para analizarlo. Cuando el medidor del lente esté al máximo, yukai oculto aparecerá. Yukai es el lente del lente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Entonces qué? ¿Entiendes un poco mejor a los yokai ahora? Todavía me cuesta creer que los yokai existan de verdad. Te entiendo. Coge el yokai watch y úsalo para hacer nuevos amigos yokai. ¿Qué me dices? Continuará. Yo creo que hasta aquí dejemos el capítulo de hoy. Ya para mañana que se le quede con Pokémon. ¿Ok? Bueno, fue algo relajante. Así que nos vemos. No olviden. Denle like. Compartir. Suscríbete y activa la campanita para llegar a más. Yo soy Satoshi. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima.